Ya están Pau y Almita tramando algo, ¿qué será? Pues vamos a hacer ejercicio, ¿no? Vamos a fortalecer los tríceps. Pues, sí, yo ya se los toqué, chicas, y los tiene bien fuertes. No sé si ustedes también quisieran comprobarlo. Pues exactamente es lo que estamos evaluando aquí, los tríceps de todos los caballeros que nos acompañan. Y porque, por supuesto, los de nosotras están perfectos. Perfectos. Y para seguir manteniéndolos como deben de ser, en su lugar, firmes y atractivos, pues ya saben, vamos con nuestro chico estrella guapísimo, que le mandamos un beso. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento de ejercicios. Les saludo a su amigo Javier Estrella, muy contento con la mejor actitud para iniciar este día haciendo ejercicio y fortaleciendo nuestros músculos. ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? ¿Ya está preparado para hacer ejercicio? Pues espero que sí, así es que es momento de acercarse al televisor. Todo mundo que está en casa se acerque en este momento a hacer los ejercicios con nosotros. Iniciamos con el calentamiento. Y empezamos el calentamiento moviéndonos de un lado al otro. Ponga musiquita ahí en casa, que se sienta el ambiente rico para empezar a hacer el ejercicio. Y empezamos a marchar en nuestro lugar. Lo que vamos a hacer es empezamos moviendo los brazos, levantándolos y bajando. Y después lo que vamos a hacer es abrir nuestros brazos y cerramos. Así de rápido y sencillo empezamos calentando en esta mañana deliciosa, riquísima para hacer ejercicio. Y empezamos a aflojar nuestro cuerpo también caliente. Y bueno, ya estamos listos. Y vamos a utilizar para nuestro primer ejercicio un bote de agua. Este es de un litro y medio. Hay algunos que son de dos, de un litro. Usted utilice el que tenga la mano. Vamos a hacerlo de esta manera. Levantamos nuestro bote y vamos a juntar nuestros codos con nuestra cabeza. Vamos a levantarlo así, de esta manera, hacia arriba y hacia abajo. Con mucho cuidado y sin despegar los codos de la cabeza. De donde está la frente, ahí debemos de juntar nuestros codos. Lo levantamos y bajamos. Esto no lo debe de hacer. Si abre mucho los codos, no nos funciona en nada. Así es que junta los codos, levantamos y hacemos uno, dos, hasta llegar a diez repeticiones. Y de este vamos a hacer tres series. Vamos a descansar después de esas diez repeticiones, un lapso de 45 segundos, un minuto. Y después continuamos con otra serie. Vamos a hacer tres en total con este ejercicio. Vamos a seguir fortaleciendo nuestro tríceps, esta parte de aquí. Y lo vamos a hacer de esta manera. Yo me voy a acostar en esta banca. Usted se puede acostar en cualquier parte de su casa. Y vamos a manejar un objeto pesado. Nos vamos a acostar de esta manera. Levantamos el producto. Y lo bajamos. Se concentran muy bien. Para que toda la energía y la fuerza esté en el tríceps. Siga haciendo el ejercicio y recuerde mantener una distancia entre los codos de 25 centímetros para que esté trabajando correctamente el tríceps. Y vamos a hacer doce repeticiones, tres series. Y nos vamos al último de los ejercicios para esto. Yo ya estoy en una banquita, así es que usted apóyese también en casa en algo similar. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestra rodilla en la banca. Ahora, nos sujetamos del brazo derecho, manteniendo la espalda totalmente recta. Y lo que vamos a hacer es juntar nuestro codo con la cintura, levantando el producto hacia atrás. Y lo volvemos a hacer hacia el frente. Dejamos dos segundos el producto hacia atrás. Y seguimos haciéndolo hasta el frente. Son doce repeticiones. Y vamos a hacer tres series. Y hemos terminado por el día de hoy. Espero que le hayan servido todos los ejercicios para fortalecer nuestro tríceps. Quiero que todas las mañanas esté con nosotros, porque la constancia es algo buenísimo para que usted empiece a notar ahí los cambios. Si de repente hace ejercicio un día y dos semanas, no, pues eso no funciona. Así es que todas las mañanas tiene una cita conmigo. Pero no me quiero ir sin antes darle una recomendación. Si usted es de las personas que le quitan a la fruta la cáscara, se está perdiendo de los altos nutrientes y también de la alta fibra que contiene. Así es que no le quite la cáscara, porque eso le va a ayudar al buen funcionamiento del organismo. Y bueno, me despido de ustedes recordándoles mi Twitter, Javier-Bajo Estrella. Me interesa estar en contacto con usted. Y regresamos con Mujeres en TBC. ¡Vamos con ustedes, chicas! Mi vida, muchísimas gracias. Y también invitamos a toda la gente que se comunique con nosotros a través de la línea telefónica. Recuerde que lo puedes hacer desde cualquier parte de la República Mexicana a través del 01800 838 2450. Márcanos y dinos, platícanos qué es lo que te gustaría ver y ejercitar. Aquí con Javier Estrella y sus mujeres en TBC. ¡Vamos a la condoña José! ¿Qué nos tiene el día de hoy? Y después de ejercitar...